Si te gusta pintar pero no tienes ni idea, quédate conmigo en este vídeo porque te doy la solución a tu problema. ¡Empezamos! Lo primero que vamos a ver es el contenido de la caja. Os voy a enseñar todo lo que trae. Empezamos con las pinturas. Podéis hacer el cuadro en tres versiones, 24, 36 y 48 colores. Vienen aquí empaquetados con los números correspondientes. Y ahora voy a abrir el paquete a ver qué trae. Tenemos la lámina en pequeño, todos los colores en dos paletas. De algunos colores traen varios botecitos porque necesitaremos más. También traen los herrajes para colocar el cuadro y estos tres pinceles. Hay de tres tamaños, dos redondos y uno plano. Y también nos traen unas fotocopias o estos planos del cuadro que vamos a hacer para que nos sirva de ayuda cuando ya empecemos a pintarlo y tapemos los números. Aquí tenemos una mini lupa para ampliar los números porque algunas secciones son súper pequeñas y yo que estoy medio ciego, me viene fenomenal. ¿Veis? Colocáis el plano o el dibujo, la lupa y esto hace que aumenten las zonas más pequeñas. El cuadro lo podéis utilizar con bastidor o sin bastidor. Si elegís con bastidor como yo pues hay que montarlo, simplemente encajamos estas piezas y ya está. También nos traen estas chinchetas para clavarlas por detrás en el lienzo. Y este es el lienzo con el diseño. Yo os recomiendo que para quitar algunas arrugas que trae, pues lo enrolléis en un tubo como he hecho yo. Lo he dejado aquí varios días y la verdad es que las arrugas se le han ido súper bien. También podéis pedir en la página web pues materiales complementarios, como por ejemplo este lote de pinceles que traen un montón, ¿veis? Un montón de tamaños que son perfectos para pintar cualquier cosita. Siempre es bueno tener en el taller pinceles de todo tipo. Y también podéis pedir una lupa un poco más profesional que esta. Se monta súper fácil y esta además pues tiene luz. Por si quieres trabajar de noche, pues genial. La podéis enganchar en la mesa con la pinza que trae y listo. El montaje es, vamos, fácil. Enroscamos esto aquí. Luego colocamos la pinza en la mesa y una pila para la luz. Y listo. Ahora que haya montado el bastidor voy a colocarle un poco de cola blanca para reforzar la unión. Voy a hacer lo mismo en las cuatro esquinas. Y para asegurarme que está en ángulo de 90 grados voy a utilizar esta escuadra. Como veis, pues no estaba del todo y así antes de que seque la cola podemos poner la posición correcta. Voy a hacer lo mismo con las cuatro esquinas. Y ahora que ya ha secado voy a clavar por detrás el lienzo. Como veis, trae unas líneas de guía para que no te confundas. Yo voy a utilizar la grapadora que para mí me resulta más fácil. Pero si no tenéis, pues podéis utilizar las chinchetas que vienen en el pack. He hecho una cruceta. He puesto una grapa en el centro de cada lado. Y ahora voy a ir pegando y tensando el lienzo. Es muy importante que tenséis el lienzo para que luego no queden arrugas y quede bastante tirante. Aquí en la esquina, pues voy a rematar un poco para que quede bien, ¿veis? Y una vez que he rematado, voy a colocar otra vez grapa. Y así queda la esquina mucho más curiosa, ¿veis? Perfecta. Voy a hacer lo mismo con las cuatro. Y aquí tengo ya el lienzo preparado. Y ahora voy a empezar a pintar. Este tipo de pintura es para la gente que no sabe pintar. Es decir, no tiene ningún tipo de misterio. Yo lo que sí os recomiendo es que cojáis un color. Y con el mismo color, para no estar cambiando todo el rato de botecito. Pues pintéis todas las zonas que sean de ese número. Yo estoy empezando por el número 6, ¿veis? Y ya he pintado todo lo del número 6. Voy a hacer lo mismo con el siguiente color. Y así poco a poco, pues el lienzo va a ir tomando forma. Y vamos a ir viendo poco a poco el diseño que hemos elegido. Al principio te va a resultar muy raro porque vas a decir, esto está quedando fatal. Pero al final, veis que el resultado es idéntico al de la lámina que trae el pack. ¿Veis? Y no he grabado todo el proceso porque si no sería un vídeo muy aburrido y muy largo. Pero aquí ya estáis viendo poco a poco como va saliendo la figura del rostro de la mujer esta que he elegido. Si elegí el de 12 colores, pues mucho más fácil de colorear y mucho más rápido porque tendrá menos números y menos tonos. Así que yo es que soy así de listo y me he querido complicar y cogí el de 48 colores. Para que tuviera así un poco más de riqueza. Pero ya os digo que si cogeis el de 12 también se quedará súper bien. Y aquí veis que ya he pintado el ojo y ya el cuadro cambia totalmente. Para que no quede ningún tipo de marca y los colores queden intensos habría que darle de 2 a 3 capas. Depende de la tonalidad. Pero como este vídeo es un tutorial para que veáis como queda, pues así tendríamos el resultado. ¿Veis? Ya lo podéis colgar en vuestro cuarto. En el pasillo. Yo lo he colgado en el pasillo. Y le podéis dar un toque súper chulo. Y es algo que habéis hecho vosotros personalmente. Y sin tener ni idea de pintura que son los más importantes de este tutorial. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado esta idea. Si es así no te vayas sin dejarme tu dedito arriba. Y un comentario que ponga pintar con números. Abajo en la descripción te dejo todos los enlaces de los productos que he utilizado. Y en pantalla otras ideas que te pueden gustar. Nos vemos muy pronto. Chao. 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 Chao.